Tú eres eso que se encuentra tan solo una vez Ese alguien que se puede comprender sin palabras Tú tan solo que con nada me harías feliz Más comprendo que me puedo enamorar Y después llorar Eso eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí Eso eres tú, eso que siempre busqué para mí Sí, para mí, sí, para mí Tú eres eso Y yo estoy tan seguro porque En el mundo ya no existe otra igual Como tú Eso eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí Eso eres tú, eso que siempre busqué para mí Sí, para mí, sí, para mí Tú eres eso Y yo estoy tan seguro porque En el mundo ya no existe otra igual Como tú En el mundo ya no existe otra igual Como tú En el mundo ya no existe otra igual En el mundo ya no existe otra igual